Música Que pasa chavales, sigamos en Subnautica, vale Voy a volver de nuevo a la cápsula salvavidas número 2 Vale, voy a echarle valor, voy a echarle ganas, ya les conocemos, ya sabemos como actúan los cangrejitos estos Hacen una onda que nos paraliza lo electrónico Y a su vez si te pillan con los tentáculos, pues te muerden, no? Vale, y luego tenemos a los otros que te disparan y te hacen daño y todo, y te hacen pupita y esas cosas Pero, quien dijo miedo, nada, nada, no hay miedo, vale, no hay historia Quiero ver la cápsula salvavidas número 2, vale Quiero volver a la otra, a donde la de Gassi, al último sitio que estuvimos Porque por fuera no lo registré bien, fue todo muy rápido Incluso por dentro me gustaría echarle un vistazo un poquito más rápido, no, más lentito ¿No? Más, con más tranquilidad Quitando esas dos cosas, si no nos entretenemos mucho Me gustaría construir submarino Pero ya veremos si nos da tiempo, vale Así que voy a volver a estos dos sitios tranquilamente Sí o sí, los voy a investigar bien Vengo ya preparado, sin miedo Me da igual que esté oscuro, me da igual Todo, o sea, les voy a hinchar Les voy a hinchar como si fuese un mañana A este y a todo el que se me ponga por delante Así que vamos para abajo Del tirón Vamos, a bajar hasta los 500 metros No te digo nada Mira, 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 mira Que te enfoco, que te enfoco, que te enfoco A por ti que voy, mira ¡Hija! Sin miedo a alguno A lo loco, vamos a lo loco Aunque tampoco es bueno que les atraigamos a todos, ¿vale? Ya me están creciendo los árboles estos que hay aquí abajo Con las bolitas rojas Lo que cogimos el otro día Ya están creciendo Planté dos, me están creciendo Ya he hecho un par de botecitos de sota aceite Luego si me acuerdo lo enseño Bueno, vamos a ver 200 metros Nos siguen No nos sigue Vamos a ver lo que nos encontramos aquí abajo Mira, las plantas esas Vale, vamos a ver Vamos a ver Los eléctricos Vale A ver, hay que tener cuidado Porque las ondas esas ¿Veis? Nada a la superficie ¿Por qué? Déjame moverme Vale, tengo que tener cuidado Voy para abajo ¡Uh! ¡Uy, uy, uy! Vale, es en horizontal lo que hace Vale, vamos a ver Rápidamente, ¿vale? A ver, por aquí Abrimos datos ¡Eh! Sin miedo Módulo de ciclops Por donde se entra aquí dentro Hola ¿Dónde está el otro? Sí, si me dan un leñazo Evidentemente se me quitan vida Bueno, se puede saber por donde se entra aquí dentro, tío ¿Hola? Estoy flipando, ¿sabes? ¿Dónde está? ¡Ya, vaya! ¡Que te reviento! ¡Ya, vaya! Estoy flipando por disparar Vale, por aquí Por aquí, por aquí Vale Pillamos PDA Perfecto ¿Hay algo más? No hay nada más, ¿no? Solo la PDA, ¿vale? Vale, registramos Tinta pa' allá Tinta pa' allá Que te reviento ¡Ya he como dado vuelta! ¡Ya he como dado vuelta, niño! ¡Eso es como una pelota! ¿Ahora qué, eh? ¡Ya he como dado vuelta! ¡Ya he como dado vuelta! ¡Ya he como dado vuelta! ¡Ya he conseguido gastar la batería! Venga Vamos a coger el... Esto Eso es Con calma Con calma y paciencia Vamos a echar un vistazo por aquí, ¿no? Ya que estamos Un vistacito un poquito más tranquilo Ya que vemos que... Que la cosa está más sosegada Ya voy más tranquilo Ya no me dan tanto pánico estos picharracos Mira, aquella araña, loco Estas son arañas distintas Estas saltan y me comen, loco Bueno, 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 bueno ¿Qué de cosas, no? Hay por estos lares Con multitud de restos fósiles What the fuck, man ¡Hola, chaval! ¿No será esto la zona de las arañas, no? Y de las piranhas ¿A qué te atropello? Toma, hombre Tonto Que eres muy tonto Allá afuera no voy a salir Eso también te lo digo, ¿vale? ¡Hola! ¡Qué guapo, loco! ¿Qué me narras con estos sitios? ¡Qué bonito, ¿no? Mira, 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 mira Vale, vale, vale No mires tanto, no mires tanto Quieto, quieto Quieto Vale, dos ¿Se muerden entre ellos? ¡Qué grandes son, no? Vale Bueno, yo voy a dar un vistazo por aquí Sin salir de aquí Porque me comen entero, ¿sabes? Además, si un 52% ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que se... ¡Hola! ¿Qué dices? No, ni de coña Vale, me voy de aquí ¡No, no, 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 no! 24% Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que eso sí que no me lo esperaba Vámonos, vámonos, vámonos ¡La salida, por favor! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Uh! Me voy a quedar... Me voy a quedar así lo que me tengo que quedar, pero... ¡Madre mía! A ver ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Repara, repara, 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 repara! ¡No pares de moverte! ¡Repara, repara, repara! ¡No pares de moverte! ¡No pares de moverte! Vale, a ver, dos cosas Uno, me acabo de hacer caca Dos, he encontrado un sitio secreto Tengo que ponerme balizas, tío ¡Balizas! ¡Hay que llevar balizas! Bueno, parece que se han ido, ¿no? ¡Me he hecho caca, tío! ¡Que había uno gigante! Es que me voy a quedar sin el Simoth Bueno, como parece que se han ido Vamos a echar un vistazo por aquí Válgame, señor A ver, con calma, con calma Esto, esto me gusta a mí Vale, perfecto Esto será... A ver Ojo Ojo, Simoth Ojo, Simoth Es que tengo que tener mucho cuidado Tengo, tengo el escáner Tengo el escáner ¡Vamos a escanearte! No te vayas 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 ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo está el Simoth? ¿Está bien? Está bien el Simoth Venga, vale, volvemos ¡Fuuu! Chaval Venga, seguimos, 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 seguimos Está, está la cosa chungi chungi, ¿eh? Vale Hola Vale, otro portal ahí arriba Sin más, ¿no? Saco esto y escaneo Una amepa Amepa, amepa, amepa Azufre cristalino Que esto tampoco lo hemos investigado Esto, esto es de coger, ¿no? ¡No! ¡Uy, Dios! Sal de aquí, que quema Vale, no tocar el agua ¡Duele, pupa! Venga, vamos Autoanálisis ¿Para qué? ¿Para que me hayas infectado? No tocar las cosas de tocar El Simoth Espero que dure ¡Ojo! Arco alinígena Esto lo puedo... Vale Arco alinígena Pues mira, esto no lo he investigado Con la tontería Por aquí, nada, ¿no? No hay que hacer nada En estas cosas Bueno, ya descubriremos Como funciona todo esto Vámonos de aquí Que me está preocupando El Simoth De cosa, pero cosa mala Esto de escanear No Vamos, vamos Bueno, pues Ya sabemos Eso pincha Vale No se puede tocar nada No se puede tocar nada Aquí La Virgen Venga Vamos rápido al Simoth Vamos rápido al Simoth Que estoy tan preocupado, niño La hemos liado en un momento Ahora tengo que salir de aquí Madre mía Ya la ponemos ¿Por qué el Simoth se ha movido de sitio? ¿Por qué el Simoth se ha movido de sitio? El 69% ¿No habrán dado bocaos? ¿Quiere dejar? Vámonos de aquí Estás a tope, ¿no? ¿Estás a tope? Vamos Vámonos por lo bajini ¿Sabes? Así Como que no quiere la cosa Y no sé por dónde se sale ¿Vale? Pero Uf 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 Uf, el grandote Uf, el grandote Uf, el grandote Loco ¡Hola, qué boca, niño! Viene el grandote No le miro No le miro Si no le miro ¡Hola, qué hojazo, niño! Si no le miro No me come Si estoy como para pararme A buscar algo ¿Sabes? Vámonos de aquí Voy por las zonas bajas ¿Sabes? De frente Todo de frente Siempre de frente Y en algún momento saldré Venga, seguimos de frente ¡Qué tenso es esto! Dime que por aquí salgo Dime que por... Es que voy más para abajo Es que no era tan para abajo Si es que cada vez que voy para abajo es peor ¡Ay! Que me estoy metiendo en un berenjenal Y no voy a saber escapar La verdad es que bonito es, ¿eh? No sé dónde me estoy metiendo Me parece que lo de construir el submarino Me están entrando hasta los calores, loco ¡Uf! Vaya plantorra, ¿no? Como vea... Un gigante de esos Hago popó Vamos... Vamos a hacer una salidinha En plan... Salgo Y te pongo... Te pongo tefal A ver, esto aquí Mucho no me va a hacer un cuchillo, ¿sabes? Venga Vamos La espectra raya Venga, ahí lo tenemos Vamos Tira para allá Tira Tira lo que tienes que tirar ¡Madre mía, niño! Vamos para abajo, ¿no? 800 800 Cuidado que no puedo bajar mucho más, ¿eh? 860 Vamos a acercarnos al mega árbol, ¿no? Eso no será un pedazo de huevo de lo que sea, ¿no? ¿Qué hay ahí dentro, loco? Vale, esto es como un árbol mágico Empieza ¡Oh! Es música que te atrae Son cosas raras Vale, vamos a hacer una salidinha Ya que parece la cosa tranquila, ¿vale? Árbol gigante de la De la Ensan Ensenada Árbol gigante de la Ensenada Hay cosas de coger aquí No hay cosas de coger La vida La vida vamos a hacer una cosa, ¿sabes? No No me la quiero jugar mucho Muy bonito Árbol de la energía Qué bonito, ¿no? De que hay cosas de coger O no hay cosas de coger ¿Estos son estos? A poco de las profundidades A ver, nuevo plano ¿Dónde está el... Aquí en Seamod? Vamos a echar un vistacito Dentro del Seamod Esto no se puede coger, ¿no? No, son lucecitas Son lucecitas monas Pero no se pueden coger Seamod, ¿dónde estás? ¡Ay, madre! Aquí un poquito más relajado Pero cuando suba arriba vamos a flipar A ver, fauna Carnívoros Merodeador de río Vale Muy chulo, ¿sabes? A ver, ¿qué más tenemos? Las amebas Vale, sin más Chungo No tocar Espectro raya Guay Marino Árbol gigante Uf Uf Huevos de leviatán Ahora buscamos un huevo O sea, ¿estos son los huevos de leviatán? Aquí dentro los ponen los leviatanes Vamos, que como para que me creca aquí uno Y flipa, ¿sabes? Datos alienígenas Análisis Arco alienígena Rol de religiosa Aplicaciones Bla, 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 bla Entrada de voz Sonido Inundación Nos inundan Evacuemos Ah, esto es de la De la aurora, ¿no? Un mensaje de la aurora A 500 metros de profundidad Vale, vale Esto es una cápsula La que hemos ido a buscar El azufre Vale, vamos a ver ¿Qué nos da? Alcohol clorhídrico Depósito de sal Y hongo de las caber Bueno, y hongo, ¿vale? Sin más Entonces, mi pregunta ahora es Si yo Hago tal que Uy, lo de grabar no está tan mal, ¿eh? Ah, mira, si tengo aquí los botes Los he dejado allí Para que ocupen, ¿sabes? Vale, vamos a hacer una cosa Quiero comprobar si puedo llevarme Si puedo plantar en casa, ¿vale? Sin más Sí, vale Se pueden plantar en casa Perfecto Vale Me llevo dos Me llevo dos semillitas Y si se supone que No me puedo llevar un huevo de estos No me puedo llevar un huevo de estos Vale Vamos a investigar bien el árbol Porque algo tiene que haber en el árbol ¿No? Digo yo No, la base Nada Un huevito que me pueda llevar Para mi pecera ¿No? Ya que son lo Donde deja el huevo el Leviatán ¿Sabes? Árbol de energía Eso es lo que he tirado Bueno, pues nada Sin más, ¿no? No hay cosas de coger, ¿no? Por lo que veo Son huevos enormes Y aquí se van a quedar Míralo Es que ese es el huevo, tío El árbol de la energía Muy bonito Venga, vámonos A mirar más cosas A descubrir más cositas Estoy todo tenso, ¿eh? Estoy todo tenso Mira, mira, mira Que de energía me da, loco ¿Ves? Es que vienes Ves un punto rojo Y dices ¿Eso se podrá coger? ¿Eso es algo? Y te engañan, tío Te engañan Vale Vamos a coger perspectiva de esto Oye ¿Y del árbol Me puedo llevar alguna semilla? En plan de plantar Un árbol de estos en casa No, no Vale El símbolo lo pierdo Como el comer Venga, vale Bueno, pues he encontrado Un sitio guay Hay que seguir averiguando Por dónde leche se sale Hacia arriba, ¿vale? Hacia arriba Hacia arriba Me voy a pegar al techo Y vamos a intentar salir de la cueva ¿Cómo voy a pillar, niño? ¿Cómo voy a pillar? Bueno, hemos encontrado Un sitio muy chulo, ¿eh? No se puede decir que no Ahora hay que salir de aquí Esto de bajar con el Seamoth Así Bueno, antes de irme Lo mismo he hecho un vistazo A las cosas de echar un vistazo A ver Venga Me vengo a las profundidades del universo A coger titanio, ¿no? ¿No habrá otra cosa por aquí nueva? No, titanio Muy fresquito Pues titanio que me lleva ¿Y para qué quiero guardarle? Quiero que nos vayan Vamos Venga ¿Me ha dado en serio, tío? ¿Qué giro tiene ese bicho? Venga, para arriba Siempre para arriba Vamos a subir para arriba Y vamos a ver si sorteamos al Leviatán Y conseguimos escapar de aquí Oye, el sonar Ah, qué guapo Vale, 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 vale Se recarga rápido Así puedo ir viendo por dónde está la salida ¿Sabes? Por ahí se cierra Vale, por allí no Hay que ir hasta el fondo Vale, 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 vale ¡Tenemos el sol, chavales! Vale, hay que seguir por el fondo ¡Oh, oh, oh! ¡Que viene el bicharraco! Es un bicharraco muy grande Vale, por allí arriba Vengas Tú a tus Vale La puerta está ahí abajo ¿Vale? Pero por ahí arriba ¿Se puede salir o no? No se puede salir por ahí arriba ¡Oh! Ya me doy una toalla Tranquilo, ese sí o yo ¡Oh! Ese no es sí o yo Ese no es sí o yo Baja, 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 baja Baja, baja, baja Es más rápido que yo También te lo digo, ¿eh? Menos mal, menos mal Vale, vale, vale Un gol ahí con el sonar aquí Por ahí arriba, por ahí arriba Ahí arriba buena pinta Ahí arriba buena pinta Esta es que me salgo a coger cosas Ahí, vale Ya se ven los eléctricos Ahí tenemos la salida Sí, señor Esta es que no me sigue nadie, ¿no? Vale Vale, 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 vale Bueno, pues hemos descubierto El arbolito Más leviatanes A ver La primera impresión Siempre me la llevo Muy asustadiza Pero realmente luego Se hace falta Es que necesito O el submarino O otra historia, tío Porque es que esto Esto es muy, muy, muy tenso Esto es muy tenso, ¿vale? ¿Ves? Esto ya no tengo problema De hecho Me voy a incorporar Los misiles También te lo digo Y vamos a empezar a dar caña Porque es que Me voy a poner los misilacos Y voy a empezar a enchufar ¿Sabes? Vale Vale Ahora que he salido de aquí Con un poquito más de calma Ya estoy a 200 metros Me alejo Vamos a ir Hacia donde conocemos La de Gassi El Neptuno Mi casa Sonidos extraños No tengo ya más marcas, ¿no? Vale Vale Voy a hacer una cosa Voy a hacer una pausa Me voy a ir Hacia donde estaba La otra ubicación De la de Gassi Y echamos un vistazo Más tranquilamente ¡Ojo Leviatán! ¿Por qué me encuentro Leviatán? Es así de gratis ¿Qué va? ¡Uf! Madre mía Es que encima le tengo al lado ¿Sabes? ¡Le tengo al lado que viene! ¡Le tengo al lado que viene! ¡Bajo, para abajo! ¡Hacemos un picado! ¡Hacemos un picado! ¡Un picadito! ¡Vamos, niño! No hay cobas No hay aberturas ¡Uf, chaval! Vale, 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 vale Somos pequeños Hay que aprovechar que somos pequeños ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, vale ¿Ves? Pequeños se esconden en zonas pequeñas, ¿no? ¡Venga! ¡Uf! ¡Que me doy, que me doy, que me doy! ¡Casi me doy! ¡Uf! ¡A 300 metros está el bicharraco ese, ¿sabes? ¡Busca el... ¡Uh! ¡Que me come! Vale, 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 vale Busco beber líquidos ¡Espera! ¡Venga, de gracias! ¡Seguimos! ¡Vale! ¡Salimos de la zona complicada! Y ahora sí Otro O sea, es que la Virgen está por todos lados, niño Por todos lados está ¡Fua! ¡Oh, por cierto, mira! No En vez de hacer una posa e irme allí Aquí había un árbol enorme, ¿verdad? Si no recuerdo mal Y tengo entendido Por lo que me han dicho un colega Eh... Supuestamente En el árbol enorme Puede que haya un huevo Puede ser ese árbol Lo mismo no es ese árbol Pero vamos a mirarlo Hay un árbol por lo visto enorme Y se supone que hay un huevo Y me ha dicho que el huevo mola Que si puedo conseguirlo Que lo coja Así que vamos a ver Vamos a ver Si este es el árbol troncho Me dijo que buscara en un agujero Aquí agujero, agujero No hay Vamos Como aquí estamos un poquito más calmados Me dijo Hay un agujero en el árbol ¿Esto qué es? Esto no es nada Vale En la parte de abajo Hemos visto que no hay nada Si subimos un poco más Lo mismo no es este árbol, ¿eh? Me dijo que era un árbol enorme Y que pudiera ser Que hubiese un huevo Pero que lo mismo no es este Porque este no tiene agujero en ninguno Vamos, no por otra cosa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está? Estoy buscando en el simbote Allí abajo Vale, vale, vale Vamos a subir para arriba Y vamos a seguir buscando Un pedazo de... Sí, sí, no os preocupéis Vale, 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 vale Lo tengo, lo tengo Vale, pues si este árbol no es Hay que buscar otro Más grande, man Más grande que este árbol Hay otro, tío Madre mía ¿Cómo tiene que ser? Además, creo que lo hemos visto En una ocasión Pero... Vale, sí hay árboles grandes Vale, tendrá que ser un mega árbol O sea, se tendrá que ver A lo lejos A ver este árbol Que también es grande En busca del huevito perdido A ver Aquí en la base del árbol No hay nada Aquí tampoco Subimos para arriba A lo mismo Nos subimos para arriba Hay que mirar para arriba Antes de subir Vale, vale, vale Estoy centrado, ¿sabes? Buscando aquí el árbol Yo creo que tendrá que ser Un árbol reconocible, ¿no? Que cuando lo veas digas ¡Holo! Vale Creo que ya sé Qué árbol es Creo que va a ser este árbol Vale, vale Oído cocina Vale, ya sabemos Qué árbol es ¡Ojo! Coger huevos de criatura Me imagino que será esto, ¿no? A ver Ojo Coger huevos de criatura Vale No sé Me dijo que Como que había uno No sé si Pero bueno Venimos arriba Y encontramos más de uno Ojo 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 Atojo Oro Venga, pues uno de oro Sin más Vale, seguimos subiendo O sea, encontramos más huevos El huevo parecía igual Así que lo mismo son Dos huevos iguales Más cosas Enciendo la luz Sí, ya sé que estamos Por encima de un árbol O sea, por dentro de un árbol Venga, alguno de litio Sin más ¡Joder! Pues no va a ser grande El arbolito A ver si el árbol Va a estar todo hueco También, te digo Eh Yo sigo subiendo Lo mismo me encuentro A la mamá de los huevos Bueno, pues me llevo Un pez pala, ¿vale? Tengo dos en casa O sea, que vamos a tirar Hasta luego Pez pala Vamos 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 Bueno, pues yo creo que Vamos de árbol En árbol hoy, ¿eh? Bueno, yo creo que más para arriba Ya no se puede, ¿no? Esto era lo último Así que ahora ya Para abajo Para abajo Ahora hay que buscar Lo contrario Para abajo Ahora no sé bajar Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Luces, luces Otro huevo ¿Son dos iguales, tío? Ah, no Este es distinto Huevo de criatura Huevo de criatura También podría haberlos escaneado ¿Sabes? No sé A ver No se puede escanear No se puede escanear Pues nada Sin más Venga, salimos del árbol Perfecto Vamos abajo Nos llevamos Algo de gratis, ¿no? Vamos a por el Seamod Pues nada Yo creo que lo vamos a dejar ya aquí Suficiente tiempo Hemos visto dos mega árboles Hemos cogido huevos Hemos visto criaturas nuevas Leviatanes nuevos Madre mía, niño Más vale que haga el submarinaco Le ponga misiles Y encuentre algo del Del traje prom, tío Que es que no he encontrado nada Del traje prom Me raya Pero bueno Yo creo que alguna parte Ya habíamos encontrado Pero bueno No pasa nada Esto es un náutica Y así se lo hemos contado En el próximo episodio más Adiós Chao, chao